Emoción e ilusión se dieron la mano esta mañana en la inauguración del piso tutelado del centro ocupacional. Momentos muy emotivos que les contaremos hoy durante el informativo. Hola a todos y bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles 23 de noviembre de 2022. Arrancamos con el Viceconsejero Primero de Obras Públicas, Miguel Ángel Pérez, que esta mañana visitaba las obras de alumbrado de la entrada de Arguineguín. Aprovechando su visita al municipio esta mañana, Miguel Ángel Pérez del Pino, Vicepresidente Primero, Consejero del Gobierno de Obras Públicas, Infraestructura, Transporte y Movilidad, quiso acercarse a las obras de alumbrado que están teniendo lugar a la entrada de Arguineguín. Acompañado por la alcaldesa Onalia Bueno y el concejal de Tráfico y Transportes, Víctor Gutiérrez, comprobaron in situ el transcurso de las obras que verán su fin el próximo mes de diciembre. El concejal Víctor Gutiérrez nos da más detalles al respecto. El proyecto de alumbrado de la entrada de Arguineguín, donde están los monumentos, hasta el polideportivo David Jiménez Silva. Eso es una reivindicación de la alcaldesa de Mogán desde la legislatura pasada, en la que incluso nosotros presentamos el proyecto y se va a ejecutar el proyecto nuestro con algunas modificaciones. Estamos de enhorabuena porque al fin y al cabo es una obra que posiblemente acabe a final de diciembre, en la que nos va a dar más seguridad a la entrada de Arguineguín, junto con el embellecimiento que está haciéndose a través de parques y jardines. Y nos vamos hasta el Centro Cultural del Mocán, donde nuestros mayores han disfrutado hoy de una obra de teatro llamada Mitad y Mitad. Los mayores del Centro de Autonomía Personal disfrutaron esta mañana de una excursión al Centro Cultural del Mocán para asistir a la obra de teatro Mitad y Mitad. Posteriormente, nuestros mayores podrían desgustar un almuerzo en el kiosco de Gloria Bendita para regresar a casa sobre las 3 de la tarde, una velada cultural en la que los mayores del CAP han podido disfrutar una vez más conviviendo juntos en su municipio. Yo quiero mucho a mi madre porque la quiero, pero Dios, que esté muerta. Que esté muerta y que le vaya bien. Esta tarde tendrá lugar el Cineforum en el aula del PFAE de la Playa de las Marañuelas. Esta tarde tendrá lugar el Cineforum, un visionado de corto sobre la violencia de género y será en el aula del PFAE de la Playa de las Marañuelas, acto que viene enmarcado dentro del programa de actividades por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Posteriormente habrá una merienda a cargo del PFAE en Yesque, Mogán. El programa seguirá mañana 24 con un acto homenaje a las víctimas de violencia de género con la participación de las escuelas artísticas, las áreas de tercera edad y discapacidad de Mogán. Todo ello tendrá lugar en el Centro Cultural del Mocán a las 6 y media de la tarde. Las entradas son gratuitas. Conozcamos ya las noticias nacionales y regionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. El parón del transporte en Canarias pone en riesgo las entregas para la próxima campaña de Navidad. Próximo lunes 28 de noviembre el sector del transporte en el archipiélago comenzará un paro en el que reclamarán la excepcionalidad de las islas para el uso del tacógrafo. En concreto, su retirada de los vehículos, así como la prórroga de las ayudas fiscales al combustible y la bonificación de los 20 céntimos por litro en el repostaje, entre otras cuestiones. Una decisión que podría poner en peligro de alargarse en el tiempo las entregas de mercancías de cara a esa campaña navideña. A la jornada de protestas también se sumará una manifestación de camiones que recorrerá las palmas de Gran Canaria a partir de las 9 de la mañana desde el puerto de las palmas. Pese al acercamiento producido entre la patronal y el gobierno de Canarias, el paro se mantiene hasta alcanzarse un acuerdo, principalmente en lo que concierne a la mayor reclamación del sector, el uso del tacógrafo. Si bien esta decisión corresponde a Madrid, la patronal reclama al Ejecutivo Canario que interceda ante el gobierno central para lograr dicha exoneración en la obligatoriedad de su uso, pero los sindicatos aseguran que acceder a esta petición sería perpetuar los abusos de la patronal sobre los trabajadores. Vamos a hacer una declaración en la que estamos de acuerdo las tres organizaciones sindicales con relación al paro patronal que tienen convocado los empresarios del transporte en Canarias a partir del día 28 de noviembre. En primer lugar, aclarar que eso va a ser un paro patronal, porque es que se oye hablar de huelga y demás y las organizaciones empresariales en el Estado español no están entre las organizaciones que están legitimadas para convocar una huelga. Y cuando se convoca una huelga, entre otras cosas, cuando nosotros que convocamos una huelga y nosotras pues tenemos una obligación de realizar servicios mínimos para garantizar otra serie de derechos, como el derecho a la movilidad y en el caso que nos ocupa pues el derecho al abastecimiento de alimentos, de medicamentos, de toda esta cuestión de cosas que yo no sé cómo se van a garantizar ante un paro que no está regulado en nuestro ordenamiento y que no tiene previsto por lo tanto ningún tipo de servicio mínimo. Por lo tanto, hacemos una llamada a la responsabilidad también en este sentido como ciudadanas y ciudadanos que somos las trabajadoras y los trabajadores en Canarias. El caso Mascarillas vuelve a aparecer en escena en el Parlamento de Canarias con reproches de la oposición al gobierno. El presidente regional Ángel Víctor Torres le ha pedido este martes a Coalición Canarias y también al Partido Popular que mire a su joroba antes de dar lecciones y pedir comisiones de investigación ante el reproche del diputado nacionalista Pablo Rodríguez del hurto del debate sobre investigar en sede parlamentaria el caso Mascarillas. El diputado nacionalista por su parte ha criticado al Ejecutivo que presuma de transparencia y democracia cuando los partidos que los conforman vetan el debate parlamentario sobre la creación de la comisión de investigación e intentan desviar la atención. Por su parte, la portavoz del grupo mixto Vidina Espino cuestionó en la sesión plenaria el papel del vicepresidente canario y consejero de Hacienda, presupuestos y asuntos europeos Román Rodríguez en esta materia, preguntándole al canarista qué miedo tiene a que la Fiscalía Europea investigue este asunto. Sin embargo, a pesar de sus preguntas, Rodríguez fue evasivo y apenas nos ofreció nueva información al respecto. La compañía Ryanair crearán 120 nuevos puestos de trabajo en el archipiélago con la reapertura de nuevas bases, tanto en Tenerife Sur como en Lanzarote. El presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, y el CEO de la compañía aérea Eddie Wilson comparecieron para anunciar la creación de dos nuevas bases aéreas en Tenerife y Lanzarote que generarán, según dicen, 120 nuevos puestos de trabajo. Igualmente, el CEO confirmó que la apertura de esas bases se hará efectiva para la temporada de verano que comienza a partir de las últimas semanas de marzo. Además, Torres comentó que la aerolínea irlandesa anunció la voluntad de crear nuevas bases en los otros aeropuertos internacionales del archipiélago, como son Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma. En ese sentido, el presidente canario anunció la inversión de la compañía aérea que llevará a cabo al abrir sus nuevas bases, es decir, la inversión que será de 400 millones de euros, unas 70 rutas y seis de ellas que serán nuevas, con un incremento del 10% del servicio que realizan en Canarias. En cuanto a esas nuevas rutas, el presidente regional manifestó que con respecto a Lanzarote serán con Colonia, Noc y París, mientras que para Tenerife serán Burdeos, Eindhoven y Nuremberg. Y habrá también 500 vuelos por semana. Hemos tenido una reunión previa de trabajo con buenos datos, datos positivos para lo que queda del año 2022 y para la temporada alta del año 2023. Y junto a estas buenas noticias, también el compromiso de Ryanair por la sostenibilidad. Es decir, que del mismo modo que hay que defender la preservación del medioambiente, del mismo modo hay que ser justo también con los territorios alejados, que son claves en la conectividad por compañías como Ryanair, que hacen desplazamientos dentro de la Unión Europea. Y, por tanto, trabajar juntos. Saben que tenemos en una semana y poco más una convención de islas turísticas y también otros eventos importantísimos en Canarias, junto a lo que tendremos en el mes de diciembre, trabajar de la mano para que solidifiquemos y avancemos en el destino canario como destino turístico de primer nivel en el ámbito mundial. Y, además, traen noticias frescas y muy favorables a Canarias, como es la creación de dos bases en Canarias, en este caso será en Tenerife y en Lanzarote, pero también nos han avanzado la voluntad de hacerlo en el resto de los aeropuertos internacionales canarios, es decir, en Gran Canaria, Fuerteventura y también La Palma, cosa que agradecemos a Eddie Wilson su apuesta clara por Canarias. Ya lo decía quien tomaba antes el uso de la palabra. Diez bases en nuestro país, dos nuevas, dos en Canarias. El derbi canario encara ya su recta final y el estadio de Gran Canaria apunta al lleno con la venta de más de 30.000 localidades. El propio club anunciaba a través de sus redes sociales que las entradas de Enaciente, Sur y Curva ya se encuentran agotadas, por lo que los ininteresados en acudir este sábado al Gran Clásico del Fútbol Canario en Siete Palmas, donde se disputará el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. A partir de las 9 de la noche solo podrán hacerse con billetes de tribuna. Un encuentro en el que el cantante gran canario Quevedo será el encargado de realizar el saque de honor. Cabe recordar que el artista tenía cerrado este acto para el pasado mes de septiembre en el partido que disputó el conjunto amarillo frente al Granada, pero unos problemas de salud se lo impidieron. Ahora, la afición amarilla y también la blanquia azul podrán disfrutar de la presencia del cantante en el Estadio de Gran Canaria. Avanza noviembre, pero seguimos esperando la llegada del otoño al municipio. Conozcamos ya la predicción del tiempo para mañana. En nuestra comunidad, en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos de nubes medias y altas, tendiendo por la tarde a despejado. En el norte de las demás islas, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil ocasional. En el interior de la vertiente suroeste de Tenerife, intervalos de nubosidad de evolución con probable lluvia débil durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales de nubes altas. Temperaturas en general con pocos cambios, excepto en Lanzarote y Fuerteventura, con ligeros descensos de las mínimas. Viento del nordeste flojo a moderado. En Gran Canaria, intervalos nubosos en el norte. En el resto, poco nuboso con algún intervalo ocasional de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en la vertiente este. Viento del nordeste flojo a moderado. En el municipio de Mogán, cielos nubosos al amanecer hasta mediodía, donde lucirá el sol en cielos completamente despejados por el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados aproximadamente. Como les decíamos al principio, la emoción y la ilusión se dieron la mano esta mañana en la que fue la inauguración del piso tutelado para los usuarios del centro ocupacional. La alcaldesa de Mogán, Honoria Bueno, y la concejala de Política Social, Tania Alonso, junto al vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, con la consejera de Vivienda y Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón, han inaugurado este miércoles el nuevo piso tutelado destinado a personas con discapacidad intelectual, usuarias del centro ocupacional de Mogán, que realizarán en él actividades cotidianas del hogar para incrementar su autonomía. La vivienda consta de cinco dormitorios, dos baños, un patio de luz, salón comedor y cocina. Ha sido totalmente rehabilitada. Ellos mismos han elaborado los sofás del salón a partir de palés de madera y con cojines que han cosido a máquina. También han hecho las lámparas del salón y decorado todo el piso con elementos confeccionados en los talleres que reciben durante la semana. El alumnado del centro ocupacional se ha mostrado muy contento e ilusionado y no han parado de agradecer a las autoridades el haber hecho posible este proyecto tan necesario para ellos. La emoción también se extendía a las autoridades, como es el caso de Onalia Bueno, que se encontraba bastante ilusionada con este proyecto. Pues una gran emoción, precisamente porque, bueno, la verdad que han hecho una puesta en escena los compañeros del centro ocupacional en cuanto al recibimiento. Cada uno de ellos estaba en su lugar, en la cocina, en el cuarto pileta con la lavadora, en los baños. Es decir, esa propia autonomía que ellos tienen que ir adquiriendo poco a poco con sus limitaciones para que en un futuro ellos prácticamente puedan ser autónomos e independientes. Por tanto, es emocionante ver con qué cariño y con qué entusiasmo nos reciben y nos explican las cosas. Y como les he dicho a ambos consejeros que nos han visitado hoy al municipio de Mogán, aquí concretamente a este piso, allá donde va el centro ocupacional de Mogán, a concursos, a cualquier tipo de actividades, siempre dejan el pabellón alto. El nombre de Mogán siempre lo deja muy alto, así que nosotros agradecerlos. ¿Por qué? Porque se trabaja intensamente con ellos en deporte, en actividades extras, en la convivencia del día a día, en los propios talleres. La decoración propiamente del piso ha sido elaborada por ellos. Ya les decía a ellos que IKEA tendría que venir aquí para que vieran realmente lo que han hecho y han puesto en valor con material reciclado y la verdad que es una fortuna tenerlos aquí. La verdad que sí, trabajar con ellos y con el gran equipo que lidera la compañera Tania. Hablábamos también con Tania Alonso, concejala de Política Social, que también se encontraba muy emocionada. Bueno, la verdad que me siento súper contenta por otro objetivo cumplido, en este caso, ver las caras de los chicos y las chicas que llevan trabajando meses, elegiendo, seleccionando la decoración, el mobiliario, para mí es un orgullo y estoy feliz, no, los siguientes, si se puede decir así, porque al final esto nos va a ayudar mucho a mejorar el trabajo con los chicos y chicas que acuden al centro ocupacional. El trabajar la autonomía personal y conseguir que en un futuro, de alguna manera, ellos mismos mejoren sus capacidades y poder, cuando se vean en algún momento que, bueno, pues que nos vamos haciendo mayores y podemos ser más autónomos, eso es lo mejor. Y eso es lo que vamos a conseguir trabajando en este piso, así que súper contenta. Y no podrían faltar los profesionales del centro que tanto han peleado para que este nuevo proyecto haya visto hoy la luz. El día ha sido súper emocionante porque llevamos tiempo preparando el piso, ellos se han implicado al máximo, han hecho parte de los muebles, han colaborado, vamos, han estado lijando, pintando, han participado en el diseño, hemos ido de tiendas a elegir telas, los muebles también. Entonces ha sido un proceso participativo que ha llevado su tiempo y han estado totalmente implicados. Así que hoy es la emoción de saber que por fin vamos a poder estar aquí, vamos a poder trabajar, aprender cositas nuevas, ganar independencia y celebrarlo. Bueno, yo sobre todo quiero felicitarlos a ellos porque hoy se materializa un proyecto de hace mucho tiempo y a la vez decirles que sigan con esas ganas de seguir trabajando porque a partir de ahora esto no se acaba, ahora empezamos a aprender a cocinar, a lavar y un montón de cosas y sobre todo convivir con nuestros más y nuestros menos. Y nada, como una familia pero una gran familia, entonces yo sobre todo quiero felicitarlos a ellos porque son los protagonistas de todo este proyecto y darles las gracias porque con ellos cada día aprendemos un poquito más. Yo decir que es un orgullo el trabajar con ellos, ellos estaban muy ilusionados porque el piso saliese adelante, le han puesto muchísimas, muchísimas ganas de hacerlo, como dijo antes la compañera, han estado pintando, lijando, cosiendo y la verdad que pues ver que ya ha llegado el fin de una etapa para comenzar una etapa nueva en él donde van a ser súper independientes, donde van a lidiar unos con otros y demás pues es un orgullo y estoy contentísima de que ellos hayan conseguido lo que quieren. Y acabamos con ellos, con los protagonistas del día, los usuarios del Centro Ocupacional que también han querido compartir con todos ustedes su opinión y emoción en el día de hoy. Yo doy las gracias que están todos aquí por la casa, estoy contenta que se inauguró hoy y es importante ya para cualquier día quedarnos aquí en la casa, todo eso. Y nada más. Porque a toda la gente de Elena lloraba emocionada, sea clase por llorar, lo pegué por tu bien. ¡Te quiero tomar uno por todo! Pues nosotros queremos que ahora que estamos todos reunidos hoy, pues seguir reuniéndonos. Quiero decirles a todos ustedes, muchas gracias por la de hoy, a punto estoy a llorar porque no aguanto esto. ¡Arriba a todos los mundos! Pues esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verle en nuevas ediciones de estos servicios informativos. Hasta pronto, sean felices. ¡Gracias!